Trabajaste en varias novelas, Mi Prima Ciela, Calle Luna, Calle Sol, en Caracas hiciste mucho teatro, mimo corporal, estudiaste mimo corporal en Francia, ¿no es cierto? ¿Algo que ve con el Marcel Marzot? Sí, correcto. Bueno, yo estudié una técnica que se llama Etienne de Crou, que no es lo que nosotros conocemos como el mimo típico del espejo o de la cuerda. Uy, yo aprendí el espejo y la cuerda y ya quería salir por el barrio, ¿no es así? No, yo esto me sale, mirá, mirá qué lindo, mirá. No te rías, porque yo, mirá, mirá. Qué perfección. Puede ser una lagartija. Te das cuenta, siempre hay detractores, a esto yo no los escucho, Cirque Soleil cuando no va el boy show, no te lo quiero contar, ¿eh? Bueno, ¿qué técnica aprendiste? Bueno, Etienne de Crou es igual mimo corporal, pero ellos intentan deconstruir el movimiento, por ejemplo, en vez de tener una taza, hacen algo con ese movimiento y lo deconstruyen de tal forma que al final uno no sabe lo que está viendo, entonces generalmente es como una cosa muy oscura, más parecido a la danza, es abstracto. Más abstracto, eso te iba a decir. Sí, por ejemplo, cuando uno ve una pintura realista, uno ve unas personas dibujadas, parece una fotografía. Pero si ves una pintura abstracta, como Picasso, que pone una mujer con un ojo así, tú dices, bueno, esto no parece real, porque con esa pintura él trata de contar otra historia que no es la realidad como uno la ve, sino a lo mejor algo más interior, el sentimiento, y eso es lo que el mimo corporal hace. Yo, si habré tirado dibujos que hoy serían Picassos, ¿sabes? Que decían, me salió el ojo torcido, lo tiro. ¡No! Me salió gorda, estaba tirando un botero. Claro, uno es un tipo de arte, pero bueno, obviamente te dio muchos resultados, porque te abrió puertas en todo el mundo, estudiaste danza, ballet, yoga, o sea, interpreto que improvisado no eres, ¿no? Sí. Ahora, toda esta historia de tu capacitación, ¿tiene que ver con Venezuela o no? Bueno, sí, porque yo fui a la universidad a estudiar teatro y en la universidad empecé a estudiar yoga también, había un club de yoga en la Universidad Central de Venezuela, y me interesó, quería aprender, porque en todas las escuelas de actuación hay una parte que se refiere a entrenar el cuerpo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yoga me gusta. Y luego también hice danza, porque realmente era muy malo para los deportes, entonces también me interesó eso. Y al final terminé estudiando algo que se llama psicología corporal. ¿Psicología corporal? Sí. A ver, me interesa. Sí, para hacer un tipo de terapia para las personas que quisieran mejorar un poco la relación de su mente con su cuerpo y sus emociones. Ok. Porque según la psicología corporal, el cuerpo es una sola entidad, no son cosas separadas. Disasociadas. Correcto. O sea, bueno, Freud lo dice aparte. Exactamente, viene de Freud, de hecho. Ok. Wilhelm Reich fue su estudiante, y él dice, ciertamente los primeros cinco años de tu vida no solamente forman tu carácter, sino que también forman tu cuerpo, la manera en que tú te relacionas con tu cuerpo, tu postura, la energía que tienes. Bueno, yo noto dos cosas en ti. Una es la postura y otra es, ¿estudiaste algo de locución, de impostación de voz o algo? Sí, en la universidad también. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Porque a veces me vienen a mí artistas acá que te hablan para adentro, ¿no? Te dicen, hablan como Estalón, ¿eh? Pero Estalón es millonario y hizo la carrera, me dicen, ¡as ganas! Pero cuando te tenés que abrir el paso en este mundo, uno tiene que gesticular bien, independientemente del acento que tengas, ¿no? Correcto. Y yo noto que tienes lo que se llama poner la voz, que pones la voz así cuando me estás contando, que parece que estuviera entrevistando a un locutor y eso me encanta, ¿no? Gracias. Porque por lo general los entrevistados no te hablan así. Gracias. Gracias.